Todas las unidades de transporte urbano, Yo Voy, tendrán un aforo de pasajeros del 70%, como parte de las indicaciones en el nuevo decreto para prevenir la propagación del COVID emitido por el Gobierno del Estado, y que entró en vigor este jueves 13 de enero. Ricardo Serrano Rangel, coordinador de movilidad en Aguascalientes, señaló que con estas disposiciones se busca que los usuarios del transporte público viajen de forma segura. Apuntó que desde el año pasado hay protocolos claros que todos los concesionarios y choferes deben de seguir. Nosotros mandamos circulares desde el año pasado que este tema se agravó para que trajeran, para que en cada vuelta le den una desinfectada con elementos autorizados por nosotros y por el ICEA. Dos, es decir, en cada vuelta, cada que sale de la terminal y llega otra vez, es decir, cada hora, cada hora y media. Dos, está prohibidísimo subirse sin cubrebocas. Enfatizó que el operador de la unidad es el primer responsable de que los usuarios porten en todo momento el cubrebocas, y estos tienen la responsabilidad de acatar esta disposición. Apuntó que la propia CEMOV realiza la distribución de equipos de sanidad, tanto de gel antibacterial y cubrebocas. Tenemos ahí dispositivos de gel antibacterial, les estamos volviendo a entregar cubrebocas nosotros de nuestra parte, pero también los mismos permisionarios le han estado entregando material a su gente. Hizo un llamado a la población que detecte alguna unidad con más del 70% de pasajeros a que la denuncien, porque dijo, solo de esta forma podremos hacer respetar el decreto. Para ello, puso a disposición el número de WhatsApp 449-911-8294. Si ven un camión que está sobreaforado, yo les pediría que por favor nos ayuden a ponerlo en el WhatsApp 449-911-8294, 449-911-8294, para que ahí nos pongan la ruta, la hora, el camión y el incidente. Con eso nosotros tenemos la posibilidad de apercibirlos, sancionarlos a los permisionarios para que cumplan con lo que se les está pidiendo. Con imágenes y edición de Alan Juvenal, para Kiano Noticias, Luis Antonio Salazar.